¿Visitaremos las ruinas o restos arqueológicos de Saña? Hola mi gente, ¿qué tal? Bueno, ya nos encontramos en lo que es Saña. Del paradero venimos por toda la Girón Real para llegar a la plaza. Acá estoy en la plaza, ahora voy a visitar las ruinas de Saña, así que les voy a ir mostrando poco a poco y espero les guste. Vamos a comenzar. Nuestro destino es Saña. ¿Cómo llegar? Desde Chiflaya se sitúa a 51 kilómetros con una duración de 45 minutos y el costo es de 7 soles. El carro lo puedes escoger en el terminal Excel y si vas desde el cruce no me ocupe, es un costo de 5 soles con una duración de 15 minutos. Con un clima seco y caluroso todo el año. Un dato importante es que Saña se convirtió en una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú. Ahora me voy a dirigir al convento. Tengo que comprar un ticket. Para llegar al convento de San Agustín tuvimos que venir por la calle Santo Toribio de Mogrovejo. Esta es una información que proporciona el miniciatur. Así es como se aprecia desde afuera lo que es el convento San Agustín. Imagínense cómo es adentro. La verdad que es algo impresionante. Es algo de locos. Aquí les proporciono el dato de todas las entradas, pero el costo general es de 6 soles. Encontrarás fichas que te guiarán para tu recorrido. Así vas a poder saber por dónde ir y por dónde no debes ir. Porque se está deteriorando y tratan de cuidarlo. Como ahí ves el anuncio, por favor no pisar. Ese ladrillo ya está un poco deteriorado y así que se tiene que conservar. Para ello tenemos que ser responsable a la hora de visitar. Cuando estés dentro del convento de San Agustín, vas a poder apreciar esa hermosa infraestructura que posee. Aparte que es un estilo romano y tiene unas columnas de encanto, en serio. Y vas a tener que sacarte unas fotos. Aparte esas fotos van a salir de maravilla. Así que tú mismo eres. Seguimos visitando algunos lugares de la ciudad de Santagno. Sabía que Saña iba a ser la capital del Perú. Pero por algunos motivos no se pudo concretar. Ahora te los cuento. En 1686 fue saqueada por Edward Davis y su banda de piratas. Saña quedó tan indefensa que la gente decidió salirse. Pero con el tiempo Saña logró recomponerse. Eso fue lo bueno. Aunque en 1720 las aguas del río inventaron Saña donde dejaron algunos restos. Los cuales ahora se pueden apreciar y son las ruinas de Saña o restos arqueológicos de Saña. Déjate cuento tres cositas. En el año 2011 se declaró al Checo como Patrimonio Cultural de la Nación. Checo es un instrumento musical que está hecho de calabaza. Luego en el año 2015 el Ministerio de la Cultura reconoció a Saña como Repositorio Vivo de la Memoria Colectiva Afroperuana. En el año 2017 la UNESCO reconoció a Saña como sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana. Para saber más los orientadores turísticos te pueden ayudar. Luego de estar con la visita en el convento de San Agustín tomamos la calle San Dotoaribio de Morrovejo y nos dirigimos a la iglesia de la Merced. Esta iglesia tiene una altura notable y aparte dos torresillas a modo de campanal. Es muy hermosa y es los restos que ha quedado después de lo que pasó en Saña. Muy cerca se encuentra la iglesia matriz. Esta iglesia fue de tipo basílica que debió tener una nave sin entrar muy alta. Su entrada hoy está sostenida por palos y maderas para evitar su caída. Todavía se pueden ver los fragmentos de pinturas en murales en algunas paredes. Se dice que San Dotoaribio de Morrovejo fue enterrado allí y sus restos fueron llevados a la Catedral de Lima. Es un personaje muy representativo para la ciudad de Saña. Las rutas aquí en Saña son, la verdad que no son tan lejanas las iglesias que tiene aquí Saña o el convento. Son muy cerca de aproximadamente 3 minutos a 4 minutos y caminando. Así que por esa parte no se preocupe. Así que no vamos a caminar tanto. Algunos minutos de caminata se encuentra el puente cuelgante y el río de Saña. Donde mucha gente va a refrescarse y a pasar un momento en familia. Aquí el río cuando estuvo en aumento se llevó al puente. Culminamos nuestra visita en Saña visitando la iglesia de San Francisco. Que también tuvo una sola nave y que alguna vez estuvo adornada. En su portada quedan algunos escritos en latín. Y en lo que fuera la nave, aparte de la mala hierba y arbustos que invaden ese territorio. Hay un alto arco que nos da una idea de las dimensiones que debió tener la iglesia. Es muy hermoso. Y cada iglesia que existe en Saña, para unas fotos sale magnífico. Y escuchar la historia es lo mejor. Así que te invito a conocerlo. No te lo puedes perder. Si vienen en Saña, deben traer sal. Se comen con sirwuela. Porque hay varias plantas. La verdad es que aquí es muy lleno de fruta. Y bueno, hay sirwuela verde. Porque todavía no madura siempre. Igual, traigan su sal. Gracias por acompañar a José Travels en un nuevo video. No se olviden de suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho. Para los próximos videos. Así que nos vamos a ver muy pronto. Gracias nuevamente. Y espero les haya gustado. Sé que faltaron lugares por conocer. Pero en tiempos de pandemia, lamentablemente no se puede tanto. Así que disfrútenlo. Y ya saben, si desean saber más, desean conocerlo, vengan a Saña. Ahí les dejo de Chiclayo a Saña los costos y cómo podemos partir. Y también de Lima y todo. Para que puedan tener los datos y puedan venir a visitar. Así que gracias. Saña también cuenta con algunos días festivos. El 27 de abril festividad en honor a Santo Torío de Monrovejo. El 15 de mayo festividad en honor a San Isidro de Labrador. Cuarto domingo de agosto mega evento cultural típico de Saña. El 29 de noviembre de la Universidad de Fundación Española de Saña.